A ver, a ver, acabamos de escuchar una explosión enorme, ahí justamente en Puerta de Toledo. Un poco más atrás, es que es muy raro. Me quedé con la casa y todo, no sé qué coño habrá sido hecho. Mucho humo, eh. Y mucho humo. A ver, a ver. The biggest story is the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.